En el pasaje Carlos Gardel ¿Cómo se me olvidó el número de esta calle? ¿Puyrredón? ¿Puyrredón? Hay un coso que dice acá canto Carlos Gardel Pero yo cuando fui a tocar ahí tocamos como un mes ¿Entendés? ¿Está perdiendo un tango? No, para que te explique, es una historia Viernes, sábado y domingo Pero ellos no tocan tango Viernes, sábado y domingo ¿Entendés? Fui a tocar ahí Cuando fuimos, estábamos sin laburo Fuimos a tocar ahí con un amigo Fuimos ahí y había un trío de tango Y nosotros Se supone que nosotros teníamos que ir a tocar música De cantina Pero la gente que había ahí Eran los poquitos que iban quedando En el mercado de abasto Pero ellos tocaban rock Estaban muriendo No había gente ya en el mercado de abasto Los puestos todos vacíos Los clubes, las calles Un ambiente Un ambiente Y la cantina esa Bien de mesa así nomás Siempre decirte lo que cuento yo De acá tenía El mozo Las milanesas Nosotros íbamos por unos pesos Unos pesos nomás era Pero la comían Y la gaseosa Y así las milanesas El piano que había ahí Nosotros llegamos Y tocábamos una tecla Y dos no Una tecla Dos no Pero el pianista lo escuchaba Y era genial Bueno, empezamos a tocar Es verdad Y nos tiraron Y nos tiraron Mala onda Con la mulla que tocábamos Una vieja Y medio en pedo Todo ambiente Viste Del mercado de abasto Nos cuquearon Nos cuquearon Todo vino hermoso Y dijo Caten de tocar algo Medio cumbia Algo alegre Dice Porque Nos van a matar Nos van a matijar Después Después que estén en pedo Dice Chere, fíjate Era prueba y error Claro Los tipos No importaba nada Chere, fíjate Que suena uno de esos La historia Es que ella estaba muriendo Ese boliche Pero muriendo Poca gente En la noche No era como cantina Que se llenaba de gente Nada Eso no había nadie No había público No había nada Y nosotros empezamos a tocar Y después Como era la una de la mañana Doce Una de la mañana Y empezamos Cris Viste Estaba Los viste Y empezó a cambiar El ambiente Viste Aparecía el chacón Una, dos De la mañana Empezaban a venir Estaban jóvenes No, todos jóvenes Más jóvenes Más jóvenes Y les gustaba Y ya había una cuchaba Esa banda Que tocaba Cris Y el dueño De cosas nos decía A nosotros Ustedes Que vinieron Ustedes Dice Se empezó A llenar Maíz Pero venía Era un ambiente Sí El ambiente El chompe La de botija El peor Ahí al frente El mercado de gastos Que siempre fue De malevo Y col Todos esos alimentos Se juntaban ahí Terminamos como A las 4 o 5 De la mañana Y Todos los días juntos Salía Gardel Lucas Proda No, ahí terminaba Después cantando Ahí Pero no sé Ya sin mi Como si no El chabón Con el oro Con el Con el Bandoneón Y el viejito Que cantaba El viejito Era allá Pero de traje Terminaba ellos Cantando en las meses Y nosotros ya comiendo Ya para irlo ¿Viste? ¿No lo sabía? ¿Qué es eso? La anécdota No es todo Esa es una anécdota Sencilla Pero Como Isabelo Esa es una anécdota Sencilla Pero Pero la vivió Como algo Como que lo que vivió Cuando fueron a tocar Con el tiempo Yo sabía que el Chantacuato Tiene esa fama Que ha estado en las películas Gardel En la de Chantacuato Lo nombran ¿Entendés? Vos se ponen el Chantacuato Acá sale Ahora hay academia de baile Todo turístico El Chantacuato Es como un boliche Esa Que experiencia La tuya O sea Pero a ver Acá vamos de vuelta A lo mismo Esto es Agarrar para las cuestiones Y salir No El no No existe No existe Hoy fuimos con el Porque Hay que ser corajudo Me pregunté A las 6 de la mañana Me habían invitado A una parrilla Y el tipo Digo Vamos a verla Yo voy a comprar El Chodipano A veces Y bueno Me esperás hasta las 4 Y va La manera El Morphy Lo que fuere Suma Para el Pucho A las cuerdas Hay que empezar a moverse Después vamos a hacerlo A otro nivel Pero Yo hablo Por lugares La Piale Entonces ya tenemos un lugar Que ya hace 4 o un mes Estamos dando vueltas Que nos están invitando a tocar Y es un bar Y ahí también la propuesta Yo les decía a ellos El bar es medio Pero va gente Nosotros le encargamos a la gente Va mucha gente Entonces la cuestión Los tipos Que tienen Tienen una barra Más o menos El hermano El vende En la calle Vende en el Anjú Yo les decía A ver Los copos Que es la manera De solventar Fijate No venden nada Podemos llevar Unas maní A través con los tipos Podemos llevar Una gaseosa Lo que fuere Hacer un barcito Lo que sea Es una monedita Que a nosotros Nos sirve El tema No paga el sonido Pues igual Tiene paga el sonido Tiene pérdida Tiene paga el sonido Tiene pérdida Entonces Planeadamente Vos va a estar bien Y te hagan más Y que te deje una monedita Yo siempre le digo Que le deje una monedita Haciendo lo que yo ¿Y vos tenés Cómo hacés Esa muy bien Yo ya las tengo hechas Bueno conmigo Contá para la parte De acomodar La gaseosa Hay que hacer O no Hay que hacer Con ella también Hay que trabajar Hay que trabajar Otra de las cosas Mientras Esa acá Mal boludece Mal chandase Lo que sea Una púa Con el que le escuse Ya Una remera Estampación Siempre En la hora Que empezamos En el ruedo Cualquier girada Se puede hacer Puertas adentro Y que te deje 30, 40, 50 20 pesos 10 pesos Por unidad Es pleta A nada Pero no por el tiempo Porque hay que hacerlo El tema Es no quedarse No quedarse Yo Esto No es como Salir a la vez Pero ayuda No tienes que ver La faceta De decir Vamos a ir a tocar Hacer lo que nos gusta Y si tenemos que comer Una pizza Y apagar el remis Y los puchos Y el vicio Lo tenemos por eso Está bien Todo gastar Todo gastar Con la sala Gastar 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 Y no te entro más Falta un chabón Que lo Cuanto es Claro O no Cuanto es Aunque sea tocar Un lado Hay algunos flacos Que están en eso Pero si no Nosotros No empezamos No arrancamos No podes A poner a fracete Tampoco Vamos a ir a hacer Que lo tenemos En el grupo Todo porque el flaco Hace sonido Y él conoce gente Relativamente Está en los lugares Hace sonido La banda Pero el tema Es que Si nosotros No nos movemos Es para que Le pierda otro Y todavía no empezamos Si el tipo Se va a mover Se va a mover Porque Le deja sonido Algo Si Se va a mover Adonore No se mueve nadie En este grupo Entonces La idea Nosotros Yo le decía Yo conozco Algunos lugares Donde pueden morir Y no te digo Llegarme Te digo Que hagas un 200 300 ¿Está bien? La comida La bebida Suma Suma Después lo que tenemos Que hacer Es solucionar El tema De que No gastemos Mal Lo que tenemos O sea Si vamos a ir A contratar un micro Para ir a No sé Hasta yo pensé Eso Tengo un amigo Que decía Vamos afuera Que tiene un micro Eso Un Mercedes Y está Como la ofrección Para Che Cualquier cosa El tema es Tenés que tener Iniciativa Tenés que manejar Los números A ver que Que se compró Si hay A donde vamos En el bar Ese no vende Ni maní Pero después Decime Para tomar La cerveza No te venden No tenés No tenés una Picada De palito Nada Yo con la palabra La otra vez Lo vi Estaba tocando No sé Si el vecino Molesto Algunos de estos chicos De acá Y salí en tapear Y estoy en la terraza Así Salqué Fue En la otra cuadra En la esquina Estaba probando si ande Este A ver si Entonces la cuestión Yo ya hablé Fue hablé Me presentó Todo O sea Comería un sábado Y eso que a vos Te lo alquilarían Por la noche Nada Nada El tipo Hay que ir y hablar Porque son bichos Vení Vamos ¿Está ver? Venimos y Vemos La El flaco El flaco No tenía ni A ver Fue a una banda Cuando él me había comprado Tres cajones de cerveza ¿Me explico? Le cayeron Cuarenta personas más Que el tipo No tenía Y salió En esa misma noche A comprar Que yo lo vi Cajones de cerveza ¿Me explico? Entonces ¿Qué quiero decir? Oye Vamos a hacerle la onda Le decimos Loco Mirá que nosotros Tenemos Cincuenta personas Nosotros Yo lo hice Con un grupo Que ensayamos Cuatro veces